Yo pongo un escuadre, que lo hace grande y... ¿Qué orco había? Bueno, en el sofá. Yo no sabía ni que veníais con el escuadre porque la última vez que el producto abráis me dijo Creo que no, que poníamos uno. Ah, esto era. No, 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 no. No, 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 no. El minuto no ha de caer, el minuto no ha de caer. Ya me lo tendrá. ¡Que se lo hace! ¡Que se lo hace! ¡Que se lo hace! ¡Viva! Un minuto 3. ¡Vamos! 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 Pues ahora, pues... Pero era para diferenciar la primera parte de la segunda, ¿sabes? Sí, hombre. Que me coquiera uno. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!